El mundo tiene que mejorar. Es una oportunidad que esta reducción del propio entorno social, laboral, económico, se produzca desde Bogotá. Encuentro sumamente relevante que desde la perspectiva de la Cámara de Comercio de Bogotá se intencione un foro donde se invite a las distintas perspectivas que hacen sociedad. Todo proceso de reflexión es importante, además un proceso de reflexión estructurada que está buscando como captar la atención de las personas que somos el activo de todo país. Me parece acertado, me parece más que las temáticas, la diversidad de panelistas que buscan que se recojan experiencias, que se reflexionen de forma conjunta y a partir de ahí ordenarnos en la toma de acciones, en la definición de estrategias para que sumando seamos más eficaces, más eficientes y más sostenibles. Gracias por ver el video.